¿Qué tal chavales? Bienvenidos un día más a esta serie de vídeos que ya sabéis que aquí en JAN utilizamos y empleamos para comentar temas que tienen que ver con el mundo de la locución y el doblaje profesional. Hoy vamos a hablar sobre la inmediatez en las respuestas cuando alguien quiere participar en un casting o de cara a un cliente para presentar ese casting cuando nos lo solicita. Dividimos el asunto, el tema en dos partes, desde el punto de vista de los proveedores y desde el punto de vista de los clientes. Vamos con lo primero. Señores, señoras, hay que estar online todos los días. Si queremos participar en un casting, yo no digo que se esté 24 horas online, pero dada la inmediatez, la velocidad, la rapidez a la que trabajamos en este negocio hoy en día, hay que estar conectado, hay que estar online. Y hay diferentes medios, básicamente a través del correo electrónico y a través del teléfono móvil. Si queremos participar en un casting, tenemos que estar, como digo, online, conectados y atentos a cualquier propuesta. En cuanto esa nos llega, hay que presentar una respuesta con la información oportuna, normalmente costes, disponibilidad, etcétera, etcétera, de cara a querer participar en ese casting. Porque, evidentemente, si tardas más de 24 horas y nos entregas una respuesta a esa propuesta de casting en dos, tres días, cuatro, cinco, seis días, difícilmente se te va a poder tener en cuenta. La inmediatez, la rapidez a la hora de contestar es importantísima, como lo son también otros factores. Tu calidad artística, sonora, tu precio, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos una buena relación en calidad, precio, etcétera, etcétera, pero no tenemos una buena respuesta, una respuesta inmediata, rápida, de cara a querer participar en un casting, difícilmente, repito, se te va a poder tener en cuenta. Por lo tanto, conectados online, a lo largo y ancho de una buena jornada laboral, todas las semanas, todos los días, lunes a viernes, para que podamos tener en cuenta, no nosotros, sino cualquier agencia, cualquier voz de cara a incluirlo en un casting. Si lo vemos desde el punto de vista de los clientes, bueno, exactamente igual. En nuestro caso, al menos, procuramos siempre, antes de 24 horas, incluso a veces en una, dos, tres, cuatro horas, presentar una propuesta a nuestro cliente. Pero en ocasiones lo que hacemos es recordarle que, evidentemente, trabajamos rápido, pero aún así deben de darnos cierto margen de maniobra, especialmente cuando hablamos con clientes que están buscando voces que, por ejemplo, no son europeas, sino que son americanas o son asiáticas. ¿Por qué? Por la diferencia horaria. No siempre podemos contactar exactamente en el momento en el que nos han pedido esa propuesta con un proveedor americano o asiático para dar un precio exacto e información exacta sobre la disponibilidad de esa voz. ¿Qué hacemos normalmente? Pasar una estimación, pasar un aproximado, indicando un rango de precios en el que, más o menos, finalmente, el proyecto se va a poder costear. Siempre estará el precio, más o menos, en ese rango, quizás un poquito por encima o quizás un poquito por abajo. Y cinco, seis, siete voces que, más o menos, pueden estar en ese rango de precios y que, habitualmente, están disponibles. Pero, ojo, esto de habitualmente están disponibles, que para nosotros significa que mantienen una buena relación calidad-precio-disponibilidad, porque, previamente, incluirlos en nuestro banco de voces, hemos chequeado esos factores, esos parámetros, de cara a cualquiera de nuestros proveedores internacionales, no significa que siempre estén disponibles. Es decir, pueden surgir imprevistos. Puede ocurrir que esas voces con las que habitualmente trabajamos y que sabemos que mantienen una buena relación, ya digo, calidad-precio-disponibilidad, en el momento en el que las necesitemos no estén disponibles. Sobrecarga de trabajo, enfermedad, vacaciones, que no estén interesados en ese proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que haremos es lo que decía antes, presentar un aproximado, una estimación, con algunas voces a nuestro cliente y, una vez que nuestro cliente seleccione de entre esas voces tres, cuatro, cinco opciones, lo que haremos es pedir un poquito de margen de tiempo para poder contactar ya, ahora sí, directamente con esos locutores y saber exactamente cuándo están disponibles y a qué precio para hacer ese trabajo. Pensemos en que sí, Internet hoy nos permite estar comunicados prácticamente al día o en poquísimo tiempo para poder responder a la hora de presentar un casting a un cliente, pero eso, repito, no significa que surjan imprevistos que hagan que no podamos trabajar con esa voz en el tiempo, en el calendario que nos está pidiendo el cliente. Cuando eso ocurre, pues presentaremos evidentemente alternativas que sí estén disponibles. Y pensad, por ejemplo, en que hace unos años cuando Internet no existía, especialmente cuando hablamos de voces que están fuera del ámbito europeo, América y Asia son los ejemplos que yo antes ponía, traerte a un locutor japonés o a un locutor estadounidense a España para acometer un proyecto significaba un coste mucho más elevado puesto que hay que desplazarlo, hay que pagar dietas, hay que pagar otra serie de costes incluidos en ese desplazamiento y además el traerlo desde tan lejos implicaba que los tiempos de respuesta fueran todavía más largos. Hoy en día hay clientes que se han acostumbrado a que, como se les contesta rápido y se les presenta esa oferta rápidamente, cuando digo rápidamente estoy hablando en torno a menos de 24 horas, pues algunos piensan que eso se puede hacer enseguida, el mismo día, al día siguiente. No, a veces no, estamos hablando de locutores que los tenemos en Japón o los tenemos en Estados Unidos y que, aunque trabajamos rápido, evidentemente necesitamos cierto margen de maniobra, como antes comentaba, para poder desarrollar el proyecto, para poder acometerlo con todas las garantías, porque no los tenemos aquí en Europa, ya no digo España, Europa, sino que los tenemos, y hay que tener presente la diferencia horaria, en Estados Unidos o en Japón, y eso implica que a veces no se pueda responder para acometer ese proyecto en menos de 24 horas, horas, iguales en 48 o iguales en 3 días, y sigue siendo un plazo de respuesta prácticamente inmediato. Ya digo, hacer la comparativa, lo que se tardaba antes en desplazar a un locutor extranjero desde Japón o desde Estados Unidos a España para acometer un trabajo y lo que se tarda hoy. Hemos reducido muchísimo los márgenes de respuesta y hemos reducido muchísimo también los costes, puesto que se graba en origen, no hay que desplazarlo, y evidentemente eso abarata la producción. ¿Por qué en origen? Pues ya sabéis, lo hemos comentado en alguna otra ocasión aquí en Jam, porque al menos en nuestro caso procuramos siempre grabar en origen para garantizar que el acento nativo de ese locutor sea 100% puro. No se haya desnaturalizado por el hecho de que, por ejemplo, vivan en España, no sé, 20 años, y ese acento se haya desnaturalizado. Esa voz ya no suene 100% en japonés. Se le pueda llegar a notar que, bueno, ha adquirido un poquito la musicalidad española, la pronunciación de ciertas palabras ya no es tan pura, tan nativa como si ese locutor siguiera residiendo en Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, el grabar en origen con un doble chequeo luego en España para supervisar que todo ha ido correctamente y una edición y mezcla final de ese audio aquí en España, pues implica evidentemente que a veces para un trabajo de estas características con un locutor que está en Asia o que está en Estados Unidos, en vez de llevarnos 24 horas, nos pueda llevar 48 o 3 días. Aún así, repito, yo creo que se sigue trabajando dentro de unos márgenes de respuesta relativamente rápidos para lo que es el mercado actual en este negocio. Por lo tanto, y para terminar, conexión, online, conectados, hay que estarlo todos los días, lunes a viernes, a lo largo y ancho de una buena jornada laboral para poder dar una respuesta lo más inmediata posible tanto a un cliente como un proveedor a ese cliente para poder ser incluido en cualquier propuesta de casting. Este era el tema del que hoy queríamos hablaros en Jan. Como siempre, gracias por seguirnos. Hasta una próxima ocasión.